Que por sexto mes consecutivo ha vuelto a bajar el paro en Marbella y lo ha hecho con datos históricos. La cifra total es 69.753 cotizantes. Hay que remontarse a julio de 2006 cuando 70.476 personas abandonaron las listas del paro para encontrar una cifra similar. Tenemos cifras que son muy buenas, muy alentadoras de cara a lo que es la contratación en Marbella y la salida de la crisis que Marbella, como siempre hemos querido, va a ser de los sitios que primero vamos a salir. De histórico podemos calificar el mes de julio a tenor de los datos obtenidos para el empleo en Marbella. El número total de cotizantes se situó en 69.753, lo que supone... Un dato que en los últimos 14 años está dentro de los tres mejores datos y nos tenemos que remontar a julio de 2007 y 2008 para alcanzar unas cifras similares. El aumento respecto al mes anterior fue de 3.158 trabajadores que dejaron de engrosar las listas del paro y ya van seis meses consecutivos de bajada. Lo que está claro es que la tendencia está cambiando. Este año ha habido menos contratos hechos en agosto, lo cual quiere decir que se adelantó la época de contratación porque tenemos más empleo y los contratos van siendo un poco de más duración, diciendo que la temporada estival empieza antes porque ya a partir de marzo alcanzamos cifras muy buenas de cotización a la Seguridad Social y a partir de entonces siempre ha sido un crecimiento. Para extender la cada vez más larga temporada alta, el Ayuntamiento potenciará el turismo sanitario y de golf, entre otros segmentos.